Buenos días, aquí estamos colaborando y verificando de que sí realmente tienen los documentos. Pero le cuento que estamos más avanzando rápido. Sí, sí, porque están distintas colegias y escuelas y entonces estamos aquí colaborando con los padres de familia y también los encargados están nomás, mire, como podrán ver, rapidito están avanzando. Un libreta del estudiante, carnet, fotocopia y me eligieron más de este examen, como te digo, libreta y certificado de nacimiento o carnet, y de papá y de mamá. Se está entregando leche, se está entregando granola, galleta, aceite, se está dando también un paquete de fideos, arroz y azúcar. Muy buenos días, soy Canido Ventura, estoy apoyando técnico de sistemas. Por el momento no tenemos ningún inconveniente, estamos atendiendo desde las 6 de la mañana hasta mediodía. Tenemos dos turnos de atención, en la mañana estamos atendiendo desde las 6 de la mañana hasta mediodía, desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche estamos atendiendo. Y hasta el momento, como dije, no tenemos ningún inconveniente, con normalidad estamos distribuyendo todos los alimentos que se ha previsto por la alcaldía municipal. Estamos exigiendo la libreta de gestión de 2019, carnet de identidad del niño y el carnet de identidad del padre o apoderado. Evidentemente todos los proyectos son nacionales y por el momento no tenemos ningún reclamo, y todos los padres de familia están recogiendo contentos y felices. Gracias. 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 Gracias.